Si bien la Cámara Nacional de Autotransporte de Pasajeros y Turismo, Canapad, registra severas pérdidas económicas por el secuestro de unidades y por suspensión de corridas, se ha determinado no cerrar la central de autobuses de Morelia para no dañar más la imagen de Michoacán, afirmó Arcadio Méndez Hurtado. El dirigente de la Canapad informó, además, ya se están presentando las denuncias por las 20 unidades retenidas por los normalistas. Ese es el problema y no queremos cerrar la central de autobuses, precisamente porque no queremos dañar más la imagen que tenemos. Para nosotros sería fácil, pues no podemos circular y cerramos la central de autobuses. Dijo que en caso de realizar esta acción tampoco llegarían turistas nacionales. Y que no venga ningún autobús de todo el estado, pero imagínense lo que causaría que no viniera gente de México, ni de Guadalajara, ni de León, de Aguascalientes, Querétaro, que suspendieran todos los servicios a Michoacán. Eso sería desastroso, ¿no? El también presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Michoacán indicó que se están buscando otras rutas alternas para que las unidades puedan llegar a sus destinos y no afectar a la sociedad. Y ahí le estamos sacando la vuelta, tratando de no afectar a la población. Méndez Hurtado adelantó estar en pláticas con el procurador José Martín Godoy Castro para ver en qué términos se pueden presentar las denuncias pertinentes. Por eso hablamos con el procurador para ver en qué términos podemos presentar las denuncias para que no nos las echen abajo y digan, no, pues es que no estaban secuestrados, entonces ya no sirven a la denuncia, ¿no? Y los detienen y los sueltan. Detalló, ya se presentaron algunas denuncias por parte de la Canapad, aunque se levantarán las de las 20 unidades retenidas. Ya se presentaron algunas, bueno, se van a presentar todas los 20 autobuses. Se pueden juntar todas en una. Nos ayudó el procurador para que nos atienda un solo ministerio público, que es el que ya está especializado en denuncias para el transporte. Lamentó no tomen las medidas definitivas y necesarias para evitar manifestaciones de violencia por parte de los estudiantes normalistas, quienes han hecho del secuestro de autotransporte la forma de presión para negociar ante la autoridad. Con información de Felipe Bárcenas informa, Guasar TV.